Llevere Kima 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 Quima, quima, oh, llévere, quima Me llévere, que el cajero foro, llévere, quima Y llévere, que el cajero foro, llévere, quima Quima, quima y a mí, llévere, quima Me llévere, que el cajero foro, llévere, quima Me llévere, que el cajero foro, llévere, quima A un país de viernes, llévere, quima Y como puede ver, pues, llévere Me llévere, que el cajero foro, llévere, quima Lleveré Kima Me llevaré a Quentairo Coro Lleveré Kima Kima, Kima Lleveré Kima Me llevaré a Quentairo Coro Lleveré Kima 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 Me llevaré gente a giroforo, me llevaré esquema Me llevaré gente a giroforo, me llevaré esquema Me llevaré gente a giroforo, me llevaré esquema